Amigos televidentes nos encontramos en su sección aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Acaba de ocurrir en esta semana las inscripciones de lo que aspiran a ser o a continuar como presidente y secretario general del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Quienes se inscribieron para continuar fortaleciendo la institución política PRM. José Ignacio Paliza para continuar en la presidencia. Carolina Mejía como secretaria general. Eso demuestra que hay una conciencia unitaria en el Partido Revolucionario Moderno, porque son candidaturas que serán presentadas a la convención de delegados el próximo 15 de mayo. Y estamos seguros que la mayoría de los delegados de nuestro Partido Revolucionario Moderno van a votar para que el partido continúe bajo la presidencia de José Ignacio Paliza, porque eso es lo que necesitamos. No una lucha interna por candidaturas que son legítimas, sino que ahora lo que nos conviene es que el partido continúe con sus hombres y mujeres, fortaleciendo a nuestro gobierno, al gobierno del presidente Luis Abinader frente a los grandes desafíos económicos, frente a una inflación mundial que afecta al mundo y que también nos afecta a nosotros como República Dominicana. Y lo que necesitamos es buscarle alternativas de solución a los graves problemas económicos frente a una crisis mundial, frente a una crisis mundial donde no producimos petróleo y el petróleo ustedes ven que está en arzas permanentemente, que no producimos materia prima y también tenemos que enfrentar esas importaciones que se encarecen. Pero tenemos en el Palacio Nacional a un presidente como Luis Abinader, buscando alternativa de solución para que no impacte con la gravedad en que está impactando al mundo las importaciones que necesitamos como materia prima, petróleo y derivados. Hoy hay esperanza en la República Dominicana, porque si el brazo político del gobierno está manteniéndose al frente del partido unitariamente, no tenemos dificultad para seguir gobernando bien a un pueblo dominicano que necesita que se encuentre en alternativa de solución como se encuentran, como la que busca y presenta el presidente Luis Abinader. Es decir, mejorar y aplicar políticas que no afecten la calidad de vida a nuestra querida familia dominicana. Tenemos esperanza. Qué bueno que el 15 de mayo vamos a concurrir a la convención de delegados unitariamente para llevar a la presidencia nuevamente José Ignacio Paliza y como secretario general a Carolina Mejía de un partido revolucionario moderno nuevo que apenas tiene 6 años y que está dando ejemplo desde el poder político de ser democrático porque le ha permitido a todo aquel que quiere aspirar a cualquier posición dentro del partido la dirigencia que se inscribiera y los que se han inscrito solamente han sido paliza para presidente, Carolina para secretario general, entre otros. Qué bueno un comportamiento unitario en tiempo en que necesitamos que queremos fortalecer cada vez más la institución PRM para seguir aportándole soluciones a través de nuestro gobierno, a través de la función pública, a un pueblo dominicano que necesita de la unidad de todos para encontrar y trabajar en favor de soluciones difíciles, pero que hoy hay grandes esperanzas con un presidente honrado, trabajador como Luis Abinader. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible y administrador general de The Sur. ¡Gracias!